Tomás, ¿qué piensas al ver esta foto? Pues hombre, reconozco que la escenografía de Mbappé, como mínimo no se ha dejado mucho Madrid, es un poco dubitativo, porque pensábamos que hoy se iba a motinar o que se metía un gol no le iba ni a celebrar, pero es verdad que ha significado como demasiada alegría. Yo siempre he hecho, como intento ver la botella medio llena, a ver si es que sabe que se va a ir a Madrid y que el PSG le va a dejar salir y que va a haber acuerdos, y tú he estado tan feliz porque sabemos que ese es un sueño que no le ha importado tener un gran día de despedida del PSG. Pero entre eso, luego el Instagram, luego diciendo Noche Perfecta, no te voy a decir bajonazo porque quiero pensar que este lunes va a pasar algo, no sé por qué, mejor porque soy un optimista irreflexivo y no tengo jarmiento, pero yo quiero pensar que hemos llegado hasta aquí para algo, si al final es que mañana el PSG ni responde o responde mal y hay que esperarse por nada. También lo digo, si por lo que sea es que no, por favor, no matemos ahora al chaval, lo importante es que no renueve, porque el 1 de enero podrá firmar por la Madrid y lo importante es que venga el Madrid. ¿Qué hay para un año? Pues oye, las cosas buenas muchas de esto es que esperarse. Pero yo no me he reído con el Mbappé, no me he reído con el Mbappé. Gracias. 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 Gracias.